Bueno, la presentación es realmente para las personas que aún no sean directoras. Bueno, vamos a esperar ahorita a ver si entra alguien que no conozca, que no sepa, que no tenga la licencia para explicarle por qué debería tenerla. Lo que les quiero decir es que vienen cosas muy interesantes con las licencias de YTC, referente sobre todo al Marketplace, cosas importantes. Claro que todo lleva su tiempo, ¿verdad? Pero hay algo muy importante que quiero que estén bien atentos porque es un beneficio especial que tienen las personas. Bueno, pero ya están entrando personas que no tienen la licencia, entonces no sé la presentación de por qué deberían. Y todos los que ya tienen una licencia deben esperar al final porque no les voy a decir exactamente lo que va a pasar el día 15 de noviembre, pero es algo muy especial, muy especial para que ustedes estén muy, muy, muy atentos. Entonces, bueno, ya lo van a saber porque van a salir en los grupos oficiales de la cooperativa. Así que, bueno, vamos a hacer entonces la presentación y los beneficios sin tic-tac-tic. No, 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 no. O sea, es algo muy bueno. Es algo muy bueno, muy bueno para las licencias. Es algo muy bueno. Y, bueno, pues, yo creo que aquí va a ser algo, no voy a decir nada porque cuando digo algo, entonces, ya estoy diciendo lo que es. Pero, bueno, no puedo adelantar. Están fijando algunos detalles, pero el día lunes ya van a saber. El día lunes ya en la tardecita van a saber de qué se trata. Quizás esté en la mañana. Pero, bueno. Bueno, mi nombre es Graciela Barrera. Junto con Gabriel Coseón somos los socios, los partners, los dueños de esta unidad YTC. Y todos los viernes a las 8 de Miami tenemos la presentación para conocer los beneficios de por qué tener una licencia. Entonces, bueno, yo veo que aquí hay varias personas que aún no tienen la licencia. Yo estoy segura que a partir de la noticia del lunes todo el mundo la va a tener y hasta el que me pensaba que la iba a tener, la va a tener, ¿no? Y aparte vienen cosas interesantes con el marketplace, pero todavía estamos en eso. Es que hay tantas cosas que se están, que se están haciendo un upgrade y que se están, que se van a mover de todo. Me refiero a cosas buenas que vienen de la parte comercial, que es la parte que yo puedo hablar. La parte comercial que es la que yo trabajo, donde estoy involucrada. Ahí vienen muchas cosas en general para la cooperativa. Entonces, hay que estar bien atentos y listo. La parte de la unidad YTC, pues, bueno, la parte que me competes, que va a haber unas cosas interesantes para el marketplace. Y bueno, lo que va a salir el lunes, que es, bueno, nunca antes he visto la verdad en la cooperativa jamás. Nunca, pero nunca, nunca, nunca. Y bueno, va a tener un tiempo para aprovechar de eso que sale el lunes. Entonces, ok, bueno, me gustaría, por favor, a ver, yo creo que aquí la única persona, si es así, que no tiene una licencia de la unidad YTC, me parece que es Carlos Freddy, en Bolivia. Hola, Carlos Freddy, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Me parece que todos los que están acá tienen una licencia de YTC. Hola, Silvia Campuchano, licenciataria de YTC. Jorge Enrique también, licenciatario. Germán Mejía, Olga Paredes. Silvia Rubio, Darío, Andy, todos son licenciatarios de YTC. Aquí el único que no es todavía es, hola, Carlitos. Es Carlitos en Bolivia. Bueno, pero pues hay algo muy interesante y voy a resumir porque, bueno, yo creo que Carlitos ya está entrando a estas reuniones un poquito. Yo lo he visto por acá. Y bueno, al final acá me gustaría que hoy hiciéramos una reunión más interactiva, ¿no? Y que todas las personas de los que están aquí, que son directores, nos ayudaran, me ayudaran a explicarle a Carlitos por qué es que alguien debería de tener una licencia YTC. Y cuáles son los beneficios y al final de lo que vayan comentando, que pueden levantar la mano para que yo les vaya abriendo el micrófono. Y que nosotros le demos entre todos esa, pues esa explicación a él de por qué él debería de tener esa licencia. Todos los que estamos aquí, al igual que Carlos, pues somos empresarios de la cooperativa. Todos tenemos una licencia no solo de la unidad YTC, sino también una licencia comercial de las páginas amarillas. Yo sé que todos los que estamos acá, Carlos tiene muchos años siendo, llevando la parte comercial también de licencias allá en Bolivia. Así que me gustaría que le fuéramos dando una explicación y sobre todo hablando de algo, de lo que ustedes, o sea, de lo que ustedes saben por qué alguien debería de tener una licencia YTC. Y si hasta el asesor puede también levantar la mano para que él también le pueda explicar muchas de las razones. Recuerden que al final de esta reunión tenemos nuestra masterclass. En esa masterclass a todos los directores de YTC, los que tengan la licencia YTC, se les da algunas estrategias. Porque realmente manejar la licencia, la parte técnica es completamente sencillo. O sea, nosotros somos los que tenemos una licencia. Bueno, pero uno por uno, levantando la mano para explicarle a Carlos sobre los beneficios de tener una licencia YTC. Sí, eh. A ver, yo sé que muchos de ustedes saben muy bien y pueden explicar todos los beneficios que se tienen por tener esa licencia. Y es algo muy importante, ¿no? Que nosotros los que ya somos licenciatarios tengamos en cuenta esa parte, ¿no? Ese beneficio porque nosotros, a partir de los beneficios que tengamos, pues vamos a crear las estrategias, ¿no? Yo sé que todos y la gran mayoría de los que están aquí, la gran mayoría tienen años comercializando los espacios, ejemplo, de los directorios. Y bueno, en su momento cuando solamente eran, a lo mejor el distribuidor el que vendía solo el anuncio, pero ahora todos son directores, ¿no? Y ahora directores también de esta licencia de la de YTC. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere decirle algunas razones a Carlos por qué él debería de tomar esta licencia. O sea, el lunes son imbatibles las razones, ¿no? De lo que va a conocer Carlos, pero, este, hoy las razones por las que deberían haber, haber, haber. Madre, ¿se anima a abrir el micrófono y que explique? A ver, aquí Silvia, ¿qué es? A lo mejor tenemos que estar hablando y estoy pensando que Silvia. Bueno, sí, Andy, ¿te parece que te abro el micrófono o andas en la calle? Te abro el micrófono y le explicas un poquito. Mira, Andy es más o menos nuevecita. Te abro el micrófono, Andy, ¿qué te parece? Te explicas un poquito a Carlos de lo que para ti es interesante y por lo cual tú eres directora de la licencia YTC. ¿Qué me dices? A ver. A ver, es más, voy a poner a cada uno. A ver, ok, está interesante lo que dice Andy. A ver, a ver. Andy dice, a ver. A ver, vamos a ir por Andy. A ver, Andy. Me interesa escucharte y caerlitos también. Listo, Andy, pláticale. Pláticale a Carlos. Yo estoy bien atenta a escucharte. Y gracias de verdad por participar. Si te puedes presentar y decir en qué ciudad eres licenciataria, también nos encantaría. Primero que nada, decirles buenos días a todos. Que tengan un hermoso viernes. Bueno, ya pude llegar a mi casa, así que estoy adentro. No, no van a sentir ruido. Soy directora de ciudad en cinco ciudades en Argentina, en la provincia de Córdoba y en la provincia de Buenos Aires. De Villa María, soy directora también de la unidad YTC de Villa María, Córdoba. Y es como decía yo en el chat recién, es otra herramienta más para darle complemento a las directorías de IELO. Porque justamente lo que hacemos nosotros con IELO es impulsar los comercios a que tengan más llegada al público. Y con la unidad YTC obviamente que lo hacemos mucho más todavía más conocido. Porque desde la unidad YTC hacemos que ese comercio recorra el mundo y que se haga más conocido. Entonces es una gran herramienta para nosotros para poder trabajar comercialmente y en oportunidad para el comerciante justamente por esto. Entonces es una oportunidad para nosotros tener, como digo yo, el monopolio de tener la unidad YTC, trabajar con UBIS, IELO y todo lo que se vaya sumando de GDC. Porque justamente hacemos el combo y al comerciante le ofrecemos un buen servicio. Perfecto Andy, así es, efectivamente. Y muchas gracias Andy por tu participación. Si alguien más quiere abrir su micrófono, nos pone, nos levanta la manita, nos escribe en el chat y con mucho gusto les vamos a abrir el micrófono. Eso es algo que tener mucho en cuenta, ¿no? La parte de las estrategias. Entonces, nosotros tenemos que hacer estrategias de esto que tenemos en manos, ¿verdad? Entonces, muchas felicidades Andy, ¿verdad? Y felicidades por el buen trabajo que está haciendo en Argentina. Entonces, es muy importante, por ejemplo, acá nosotros tenemos los espacios banner. Que bueno, hemos platicado que esos espacios son más de mil, bueno, más de cinco mil espacios, ¿no? Cuando consideramos todos los artículos gratuitos que hoy por hoy no sé exactamente ya cuántos artículos hay. Son muchísimos y que podremos hacer campañas buenísimas con esos artículos gratuitos para colocar esos banners. Más todos los banners que tenemos, cinemas, máster, los banners que tenemos, perdón, en, ¿cómo se llama? Windows y que no máster, los banners que tenemos en, 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 en las tres plataformas, en el exchange, en el marketplace y en las páginas blancas. Y que bueno, y que realmente, por ejemplo, como les decía, la parte técnica es sencilla. Es más, cualquiera puede publicar el banner. Bueno, claro, teniendo una imagen linda, nítida, con las medidas. Hacerlo es sencillo, ¿no? No, no, no es complicado. Pero entonces nosotros tenemos que hacer las, las estrategias, ¿no? Si yo nosotros comercializamos, por ejemplo, porque va, va, hay licenciatarios que no tienen el, el directorio de las, de las páginas amarillas, ya sea en las de ahielo.com o las especializadas. Pero bueno, si ya estamos comercializando espacios publicitarios digitales, como son los anuncios, como son los espacios del portal, bueno, hay que incluir a la carpeta esta parte que es muy interesante, ¿no? Es la parte de que la, de que, de que ese anunciante puede estar en un marketplace, en un marketplace, pues, de una cooperativa donde todas las personas que son miembros de la cooperativa, pues, van a poder, pues, comprarle sus productos o servicios que él promueva, ¿no? Es, pues, entrar a comercializar a un, a un, con un grupo de personas de una cooperativa, que somos todos los miembros, y que, bueno, es, pues, es traer, tener nuevos clientes para ellos, ¿no? Porque tiene muchas ventajas, como todos sabemos, en el uso del marketplace, pues, los más interesados en utilizar ese marketplace y en comprar esos productos somos nosotros, ¿no? Entonces, estamos al pendiente normalmente de, de qué productos nuevos hay, ¿no? En este caso, pues, que podemos utilizar el token, nuestro token utilitario, pues, es la mayoría, contamos con, con ese token, y, bueno, pues, lo podemos utilizar ahí en el, en el marketplace, ¿verdad? Entonces, es muy importante crear esas estrategias para que nosotros podamos tener un buen impacto en nuestra zona. Es muy importante crear la marca en nuestra zona de nuestro marketplace, trabajar en ello, y, pues, buscar que la mayor cantidad de personas sean parte de esta cooperativa, que se beneficien utilizando ese marketplace y publicando y digitalizando, y digitalizando todo a su inventario, ¿no? Que esa es la idea acá, ¿no? Que nosotros le vendamos esa idea a las personas que se anuncien, que se anuncien en el, en el marketplace, ¿no? Y, bueno, pues, en la, en la realidad, pues, son tres plataformas donde nosotros vamos a publicar nuestros banners, ¿ok? Pero, obviamente, el que tiene, el que a todos nos interesa más y el que estamos siempre al pendiente, pues, es en el, en el marketplace, ¿ok? Entonces, bueno, realmente esa sería la parte bien interesante, aparte de que, ejemplo, todos los banners, nosotros no necesitamos un código para, para poder publicar ese banner, con solo la tasa de, la tasa de tecnológica que pagamos mensualmente, pues, tenemos la libertad de tener todos los espacios disponibles de los banners. Yo creo que está muy interesante, yo en esta semana, en un, en un grupo que, que, que manejo de, de, de personas, en un grupo que, que lidero de un grupo de, no sé, son como cuarenta personas, es un grupo pequeño que, que en este momento no, que no tiene que ver nada con que desee, compartía un texto bien interesante de las metas. Un texto bien, 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 bien interesante de las metas. No sé si aquí me permita el, el, el zoom por el espacio en la cantidad de caracteres de ponerlo, y donde nosotros tenemos que tener unas metas fijas. Tenemos que tener unas metas fijas y esto, pues, aplica también, ¿no? Referente a, a esta parte, ¿no? En la parte de, la parte del negocio, ¿no? Que nosotros tenemos en manos. Entonces, tenemos que saber cuáles son las metas y lo que queremos conseguir con nuestra licencia, ¿ok? Tenemos que tenerlas bien claras y como bien decía ese texto que se me hacía muy interesante es, escribir las metas que tenemos sobre la licencia. Y ya me estoy refiriendo porque toda la mayoría de los que estamos aquí, pues, ya contamos con una licencia. Entonces, eh, muy interesante es que nosotros nos hagamos las metas para tener bien claro lo que nosotros vamos a, lo que queremos conseguir con la licencia. Eh, y como decía ese texto que, a ver, ahorita voy a ver si voy a poder compartir. Eh, los factores, eh, primordiales de las metas, pues, es que sea una meta enfocada, ¿no? Una meta específica, ¿no? Algo que se pueda medir, algo que sea, pues, alcanzable, ¿no? Que te pongas una meta donde sea enfocada y específica y poner exactamente qué es lo que quieres conseguir de esa meta, ¿ok? Eh, que sea práctica, o sea, que sea alcanzable, como estaba diciendo. Eh, que sea realista, que la puedas conseguir, pero sí tener la meta, ¿no? Eh, que sea, eh, algo personal, obviamente, porque, eh, como decía el texto, puedes establecer, eh, metas para otras personas, pero, pues, tú posees tus propias metas y no las de otras personas. Entonces, eh, no tenemos el control sobre lo demás, solo lo que nosotros podemos y queremos hacer, ¿no? Ponerle fecha, eh, ponerle un plazo. Eh, si no le ponemos fecha y no le ponemos un plazo, pues, no es una meta. Y sobre todo, lo más importante, compasión, ¿no? O sea, nunca fijemos una meta que no nos apasione, porque, pues, bueno, ahí sí, definitivamente no lo vamos a lograr, si no tenemos el deseo de lograrlo. Entonces, eh, había una parte muy interesante, tenía una parte de, de reflexiones, bueno, decía, memoriza tus metas y escribiéndolas, y considera el compartirlas con otros, ¿no? O sea, el compartir tus metas, y tiene una razón de ser, eh, el hecho de que nosotros los compartamos, ¿no? Entonces, eh, había una parte que me gustaba mucho de ese texto, y yo ya le estoy hablando de algo, ok, estamos hablando referente a la, porque tenía una licencia, pero lo, como la mayoría de los que estamos aquí ya la tenemos, tenemos que trabajar en estas cosas. Eh, decía algo así, decía que no había metas sin oposición, ¿no? Porque, bueno, al final, si no estableces una meta, pues, ya lo has establecido, la meta es quedarte de la misma manera, ¿no? Entonces, hablaba de una parte, por ejemplo, donde decía, cuando preguntaba, ¿no? En el texto. Cuando te pregunto, ¿cuál es tu meta para tus finanzas, por ejemplo, y salir de deudas? Y tú dices, si tú respondes, no tengo una, o sea, si yo les preguntara a todos los que están aquí, ¿cuál es tu meta? Ejemplo, en cuanto a tu licencia, y tú me dices, bueno, realmente la tomé, es más interesante, pero no tengo una meta. Bueno, aquí la pregunta era, ¿cuál es tu meta para tus finanzas y salir de deudas? Y si tú decías, no tengo una, entonces te decían, entonces tu meta es quedarte endeudado, ¿no? Entonces, la otra pregunta interesante era, ¿cuál es tu meta para tu carrera profesional? Y si tú dices, no tengo una, entonces tu meta es solo dejarte llevar. Y así, ¿no? En todas era, ¿no? Hablabas tanto de la parte personal, que cuál era tu meta para tus relaciones. Si la persona respondía igual, no tengo una, pues entonces tu meta es que no mejoren tus relaciones. Entonces, eso aplica para nosotros en esta licencia. Nosotros tomamos esta licencia por varias razones. Cada uno de nosotros sabemos por qué se nos hizo interesante tomar esta licencia. Ahora tenemos que hacer metas. Esas metas, como platicamos, que sean alcanzables, que sean medibles, que tengan una fecha, que nosotros sepamos claramente, que memoricemos cuál es esa meta. Y entonces, bueno, las metas son una disciplina, pues nos retan, ¿verdad? A buscar conseguirla. Es una meta con una fecha, ejemplo, que digan, bueno, yo de aquí a final de noviembre quiero conseguir esto con mi licencia. Eso te reta. Eso te reta que tú busques conseguirlo. Y bueno, las metas, pues al final, desarrollan nuestro carácter, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, se pueden hacer metas de todo tipo, metas personales, metas de trabajo. Yo te pido en esta parte de la licencia WPC que tú pongas, que tú hagas tus metas, ¿no? Había unas reflexiones que tenía el texto que decía, ¿en qué área has sido negligente para establecer una meta? ¿O qué meta establecerás hoy, de tal forma que estés continuamente creciendo en cada área de tu vida? Yo te lo digo aplicándolo realmente en lo que se refiere a esta licencia de la unidad WPC. Entonces, es muy importante. Exacto, mira qué bien aquí Andy nos está escribiendo. Bueno, y ahora vamos a ir antes por el ganado. Sí, apasionado, sobre todo, y que nos encante lo que estamos haciendo. Muy bien, sí, ponernos metas. Entonces, es muy, la verdad que la mayoría vivimos sin tener metas. Esa es una realidad, no tenemos metas, ¿no? Entonces, pongámonos las metas, pongámonos la fecha, pongámonos el tiempo, y que sean metas alcanzables, sí, pero cada día vamos superándonos en poner unas metas que pues cada día las estemos rebasando, pero si no tenemos una meta, no tenemos un objetivo, y quiere decir que nos debemos quedar tal como estamos. Entonces, es muy importante que establezcas las metas, ¿qué quieres conseguir con tu licencia? ¿Ok? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué para ti sería interesante e importante? Entonces, escríbelo, tenlo claro, tenlo el refrigerador. Aquí se usa refrigerador, en otros lados es otro nombre. O sea, se guardan los alimentos que tienen que conservar fríos o congelados, así se llama, pero hay otras partes que se llaman de otra forma. Entonces, tenlo en lugares visibles y trabaja por esas metas. Es lo que tenemos que hacer los que tenemos una licencia, no solo de la guay, sino de la que tengamos, ¿ok? Y esa es una parte bien, bien, bien interesante. Nevera, heladera, exactamente. Bueno, entonces esa parte es súper, súper interesante que nosotros hagamos. Yo te pido que lo reflexiones, yo te pido que lo pienses y que digas bien, ¿sí es cierto? O sea, tengo la licencia, y por eso luego pasa el tiempo, y pasa un día, y pasa una semana, y pasan dos, y cuando te das cuenta, termina el mes y tú no conseguiste nada. Pero ¿por qué no planeaste? ¿Por qué no planeaste esas metas, esos objetivos que tienes para conseguir en tu licencia? Yo creo que tenemos que buscar esa parte muy importante de ser ambiciosos en eso, ¿no? Hay que ser ambiciosos, sí, no es malo, ¿no? No es malo serlo y es muy importante porque nosotros nos vamos retando. Entonces, yo te reto a que pongas tus metas en cuanto a la licencia. No puedo involucrarme en tu parte personal, en tu vida, pero también es interesante, ¿no? Que bueno, que queremos cambiar ciertas cosas en nuestra vida, bueno, pero si no hay una meta, que ya tengamos un plan de algo que vamos a hacer, pues es, bueno, la respuesta es, me pienso quedar así, ¿no? Me pienso quedar así como estoy. Entonces, yo te invito a que lo hagas, ¿no? Ahora viene esa parte que normalmente siempre nos reta en esta parte, en diciembre, ¿no? Cuando viene esa parte de que nosotros escribimos ahí, todas las, todo lo que vamos a mejorar y cambiar para el año que entra. O sea, no te esperes hasta esa fecha, empiézalo a hacer desde ya, empiézalo a hacer desde ya. Está bien interesante esa parte y vas a ver cómo te vas a sentir muy bien y sobre todo que van a venir beneficios por supuesto económicos, que es por la razón que tomamos esa licencia, ¿no? Nosotros estamos buscando tomar una licencia comercial porque nosotros queremos tener beneficios en esa parte. Pero si nosotros tomamos una licencia y estamos esperando que lleguen las personas y que nos digan, toc, toc, quiero publicar un banner en tu licencia. ¿Qué crees? Tengo una mala nota. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Así que nosotros tenemos que buscar, ¿no? Tenemos que buscar conseguir esas metas y escribir esas. Después de que escribas y que tengas claro qué es lo que quieres lograr con tu licencia, entonces empieza a escribir las estrategias de cómo vas a planear hacerlo, ¿ok? Porque primero tienes que poner una meta, un objetivo de qué quieres conseguir. Y después vas a escribir cómo lo vas a conseguir. Es algo aparte, ¿no? Onde ya te vas planeando y bueno, y pruebe y error, cosas de las que vas poniendo ahí para conseguir esa meta no van resultando, las cambia, pues las cambia, ¿no? Y que lo importante es que llegues a la meta y que las tees. Entonces, ese es mi consejo para que se aplique en esta parte del negocio de la licencia. Yo sé que al final nos ayuda muchísimo tener a los que tienen una licencia de páginas amarillas porque es mucho más fácil agregar al catálogo de los productos con los que ya de por sí comercializamos esos paquetes. Pero bueno, hay personas que tienen la licencia y que no tienen una licencia de páginas amarillas. Y la realidad, pues, son por muchos factores, ¿no? Personales y que así ellos lo han decidido. Y que está bien, porque también se puede hacer bastante teniendo solo la licencia, ¿no? Entonces, bueno, de lo que les decía, algunas cosas que se están planeando tener en un... Espero que no tarde mucho para tenerlas. Pues es esa parte que va a ser muy interesante para el... Sobre todo para el marketplace, ¿no? Pero bueno, ahorita hay muchas cosas técnicas que se están moviendo en la parte comercial. Vienen cosas muy buenas en general en la parte comercial. Que, bueno, un poquito hemos platicado los lunes que tenemos esa reunión que hacemos para que todas las personas que quieren conocer sobre la cooperativa vayan los lunes y nos platicamos. Ahí realmente lo que platicamos es la parte comercial y que esa parte, pues, bueno, está muy clara para nosotros cómo va a estar. Y, bueno, las cosas que vienen son impresionantes. Y que yo sé que todos los que están participando en la parte comercial actualmente, bueno, se van a llevar beneficios increíbles, ¿no? Esa es la realidad. Ok, bueno, pues, hoy fue una presentación, pues, diferente. La realidad es que, Carlitos, lo que te puedo decirnos, si hay más personas, me gustaría que me pongan en el chat. Si hay más personas que aún no tengan con la licencia. Estén bien atentos para el lunes. Estén súper atentos para el lunes. Porque esto que el lunes va a salir, para las personas que aún no tengan la licencia de Aguay, sí es imperdible. Es más, antes lo dijimos que era imperdible porque los precios y todo lo que en sí tenía la licencia era muy bueno. Lo de lunes, bueno, olvídense, olvídense. Ya, la verdad es que nadie debería de no tener la licencia y vienen cosas muy interesantes. Y lo mejor es que tengas una licencia de Aguay, sí, por lo que te estoy platicando de la parte del Marketplace. Entonces, bueno, el lunes va a estar esta información. Ustedes se van a enterar. Pueden contactarme directamente. Pueden contactar también a Soy, que ella está siempre enterada de todo lo que vaya a programarse y hacerse. Entonces, ella, bueno, también les va a poder ayudar. Y para cuando salgan, lo que va a salir el lunes, que no, todavía no lo voy a decir porque se están moviendo algunas cositas de eso. Bueno, ya todos tienen su contacto de Soy, todos tienen mi contacto y lo van a poder, van a poder preguntar a mí o a Gabriel sobre eso, que ustedes se van a enterar. Se van a enterar porque va a aparecer por todos sitios. Así que ustedes se van a enterar. Bueno, pues hoy tenemos una Masterclass, una geniazo de sí, está haciendo un excelente trabajo, la verdad. Y bueno, pues estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo Soy. No de nada es la profesora, la asesora de la unidad YTC. Hay muchos canales también, los canales informativos que tiene la unidad, que ustedes deben de sáquenle el provecho a eso, ¿no? Tenemos un grupo en Facebook, tenemos un grupo, y en ese grupo ahí ustedes pueden publicar todo lo que va surgiendo y lo que van haciendo con su licencia de YTC. Gracias, Andy. Todo lo que van haciendo con su licencia de YTC, si ustedes vendieron, por ejemplo, un espacio banner, si ustedes están haciendo una campaña, si están haciendo, yendo a un evento, todo lo que tenga que ver con el Marketplace, ahí lo van a poder publicar, es un grupo especialmente para eso. Y la idea en esos grupos es, no solo que estén ahí los licenciatarios, ¿verdad? Que nosotros queremos que la gente en nuestra ciudad conozca de los beneficios que se tiene por tener, por estar publicando tus productos o servicios en el Marketplace, pues en ese grupo todos vayamos alimentando esa parte y vayamos compartiendo las razones por las cuales pues se debería de las personas participar. Primero, pues anunciando sus productos, anunciando sus productos o servicios para beneficiarse en el Marketplace. Bueno, no sé si alguien tiene algo que comentar, tiene algo que quiera preguntar, tiene alguna duda. Bueno, van a decir, díselo lo del lunes, ¿no? Díselo lo que va a pasar. Esa es mi duda, ¿no? Díselo lo que va a pasar el lunes. Bueno, me gustaría también si alguien puede dar algún testimonio aquí hoy de lo que está haciendo con su licencia, de cómo le está llevando a cabo, de qué está haciendo con ella, de qué estrategias está haciendo para que las personas que están aquí, la mayoría tienen una licencia y pues a lo mejor estén pensando cómo será la mejor forma de que yo pueda sacarle el máximo provecho a mi licencia y alguien quiera compartir el testimonio. No, hombre, perdón, y les dé pena. O sea, sea lo que sea que están haciendo, bienvenido y qué bueno, y seguro nos va a servir de mucho conocer y saber lo que estás haciendo con tu licencia. A no ser que no estés haciendo nada, entonces no tienes nada que compartir. Y entonces ya te tienes que poner a escribir las metas de lo que quieres hacer para tu licencia. Entonces ya estás trabajando en la licencia que tomaste, me imagino que tienes algo que estás haciendo, trabajando, lo que has estado trabajando en este tiempo con ella. Si nos quieres compartir esa parte de lo que estás haciendo, bueno, pues bienvenido. Así que a ver, a ver, la única que ha participado es Andy. Hola, Telemaco, ¿cómo estás? Telemaco de Brasil. Ah, yo estoy bien, gracias a Dios. Dios, la gracia de Dios, voy al camino. Genial. Telemaco, tú que hablas de buen portuñol, nos quisieras compartir qué estrategias estás utilizando para tu licencia a YTC. Bueno, Graciela, yo empecé los trabajos con la GDC, con la directoría de IELO, y después yo ya he tenido la directoría de LTC. pero en el momento con las alternancias y mudanzas que los cambios que hay, que hace en la GDC, mi grupo de trabajo es aquí a 12, pero no tengo, ha sido ni enter nada con la mía directoría de RTC, pero que yo tengo que conocer mucho lo que voy a hacer con los banners y dónde, cómo, el expreso y un monte de cosas. Una pregunta, los banners que yo tengo en mi directoría, los voy a comercializarlos en los anuncios de IELO o solamente en Marketplace? En el Marketplace, en el Exchange y en las páginas blancas. Ahí es donde puedes, tú, ¿cómo se llama? Vender esos espacios, tú decides el precio, el tiempo, todo. Ahora sí que eres dueño de, en tu ciudad, de esas tres plataformas, en la parte de los banners, y tú decides el tiempo en el que le vas a rentar o vender a tus anunciantes esos espacios. Y si está bueno, bueno, cuando empieces a tener tus estrategias telémaco de lo que ya vas haciendo en tus banners, pues al final es plata, que no te pierdas esa plata que puedes ir recibiendo porque los paquetes que ya estás comercializando, pues lo que tendría que hacer acá es añadir al portafolio de productos esos espacios, ¿no? Entonces espero que pronto nos vengas a contar qué es lo que va sucediendo con tu unidad ahí en Brasil. Yo tengo una estrategia de marketing para poner en la marcha, pero yo estoy esperando que la dirección de la GDC y la directoría de Yellow nos posicione las personas con relación a las las membresías y las afiliaciones, afiliaciones porque no hay códigos de premio Elite para premio y después premio y premio Elite. Solo tengo algunos códigos premio, pero no hay no hay los códigos premio Elite. Entonces, la estrategia que yo tengo usado es totalmente inédita. yo, como soy un desenvolvedor web, estoy usado de las tecnologías de páginas web con las capítulos de e-mail, LinkedIn, WhatsApp y las redes sociales para poner a marcha la estrategia que yo crió nueva para tanto la la dirección directoría de Yellow bueno como la directoría de AirQC. Claro, si es que se está actualizando esa parte Telemaco que al final, bueno, aunque no soy el tema de las membresías, pero te puedo adelantar que esa parte se está actualizando, va a quedar excepcional, pero bueno, se tiene que ajustar muchos números y muchas cosas, y bueno, cuando ya esté lista, por supuesto que vas a poder llevar a cabo de que va a estar y va a estar mucho mejor que como está, eso sin lugar a duda, de la parte de las membresías, y bueno, vas a poder echar a andar esa estrategia, pero fíjate que por el, bueno, no sé exactamente la fecha ni cuándo ya van a estar listas, pero mi consejo sería Telemaco haz una estrategia antes, mientras, para que no quede parada tu licencia, haz una estrategia antes, para que tú puedas empezar de dar movimiento, y pues ponle fecha a lo que vas a hacer, para que aquí al fin de mes esa estrategia que hayas planeado hacer, y hasta, es más, le puedes decir a la misma gente que tienes una estrategia que pronto le vas a decir y así los vas a tener en el, claro que te van a decir, me avisas Telemaco en cuanto tengas esa tremenda estrategia que va a salir, ¿no? Entonces, así es. Tú, tú, tú me das y viste los sitios que, web que yo, yo envié a ustedes, rota.com. Sí, vi un poco, pero no terminé todo, todo de ver, pero bueno, sí, luego ya te voy a, te voy a escribir ahí en internet para, para platicar un poco. La, la próxima reunión ahora es con la Zoe. Así es. La Zoe, Andrea, Zoe, Andrea. Sí, sí, sí. En nueve horas. En exactamente veinte minutos Telemaco. Ok, yo voy a participar. A ver, a ver. Ok, Telemaco, gracias, perfecto. Muy bien, bueno, gracias. Sí, gracias. No sé si alguien más tenga algo que platicarnos sobre las estrategias que está creando en su, en su licencia. A ver, que levante la mano de las estrategias que actualmente estás haciendo o platícanos las estrategias que estás planeando hacer. que a lo mejor estás pensando, ¿no? Bueno, yo estoy pensando en esta estrategia, me gustaría compartirla, me gustaría decirles la idea que tengo sobre esta estrategia que quiero hacer sobre mi licencia YTC que nos comparte. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay alguien por ahí que quiera compartir. que levante la mano que nos comparta nadie. Silvia, buenísimo. A ver, adelante Silvia. A ver, hola, hola. Bueno, pues buenos días con todos. Bueno, yo en mi ciudad solamente tengo la de YTC, la unidad de YTC y yo creo que las personas que tienen la unidad de iYellow y también la de YTC es súper que que ventajoso porque hacen el complemento perfecto para su unidad. Es más, como todos sabemos, podemos poner los banners de marketplace o del exchange, todo lo que tenemos allí lo podemos poner empezando por un costo bajo, ¿verdad? Y ofrecerlos a los clientes que ya tienen sus anuncios, que ya los directores de Yellow tienen su cantidad de clientes, ¿verdad? Ofrecerles este anunciarse por un valor promocional, ¿no? Digo yo 20 dólares y lo ponen en cada una de las plataformas o dos. La idea es presentarles al cliente que puedan verse y cómo se ven porque a todos les va a gustar verse allí, ¿verdad? Eso por el lado de los que tienen la unidad de iYellow. Las personas que no tienen la unidad de iYellow en su ciudad, como es mi caso, ¿verdad? Lo que yo tengo ahí una carta hecha es justamente darles a conocer a todos los auspiciantes, los miembros business que ya tienen sus anuncios en nuestras plataformas de iYellow, darles a conocer que pueden también publicitarse. Primero, muchos no conocen el marketplace, que hay un marketplace, muchos no conocen que pueden subir sus productos allí, muchos no son miembros siquiera de GDC. entonces es una información que nosotros nos corresponde a nosotros empezar a darles desde el principio. ¿Sabía usted que puede publicar en nuestro marketplace? ¿Sabía usted que usted siendo un miembro business es también un miembro individual de nuestra cooperativa? solo tiene que activar su oficina virtual porque de esta forma es como usted puede subir a nuestro marketplace cada uno de los productos o servicios que tiene. ¿Está usted publicitando sus productos en nuestro portal? O sea, una serie de preguntas que le llame la atención al cliente con el que podamos captar la atención al cliente, que lo podamos hacer por una llamada o podemos solicitar una reunión o podamos hacer alguna videollamada. ¿Verdad? Entonces, muchas personas no saben siquiera todo lo que tienen con su anuncio publicitario. Entonces, para los directores que ya tienen a Yellow y también tienen el YTC, la unidad de YTC, es más es más digo yo directo y es más rápido. ¿Verdad? Pero en todo caso para quienes no lo tienen entonces nos toca hacer como quien dice ese trabajo inicial, ese trabajo de hormiga y cada director está en lo suyo, ¿verdad? En su trabajo. También los directores de la ciudad están generando renovaciones y haciendo sus trabajos. Podemos lógicamente hablar con ellos para que les promocionen nuestra unidad y establecer un valor mutuo, ¿verdad? Que va a ser pequeño porque la idea de atraer al cliente y de que se pueda ver es que sea un valor promocional quizás insignificante, ¿verdad? Por unos tres meses o ya veremos acá el próximo año pues no, entonces ya ahí nosotros podemos valorar más. ¿Pero por qué? Porque ya nos hemos encargado de darle al cliente business a conocer que a darle a conocer que existen todos estos beneficios y ventajas que ellos pueden aprovechar, ¿verdad? aparte nos toca para nosotros llenar nuestro marketplace o nuestra unidad invitar a ese cliente a publicar los productos y servicios que tienen. Por ejemplo, nos toca visitar o hablar con los que manejan por decir peluquerías, tiendas, llanteras, vehículos, accesorios, etcétera, ¿verdad? Para que empiecen a entrar a la oficina virtual, empiecen a subir los productos y empiece a verse vistoso ese marketplace, ¿verdad? Entonces nos toca a nosotros hacer ese ese trabajo que si bien es cierto el que ya conoce la unidad y el que ya conoce a sus clientes de Yellow, lo que los va a hacer es invitarlos a aprovechar los beneficios que tienen con nosotros por ser miembros business y anunciantes en Yellow, ¿no? Invitarlos a cada uno conoce a ese cliente, ¿sabe qué? Usted puede subir sus accesorios de vehículo, usted puede subir, hay muchas compañías que están tienen nuestros son oficiantes con nosotros, publicítese, ¿verdad? Y vaya, hágase conocer o desea conocer a los miembros de nuestra cooperativa subiendo productos suyos, ¿no? Entonces incentivar a cada anunciante a hacerlo, esa es la única forma de que nuestro marketplace se pueda ver vistoso y pueda, este, y podamos armar esta estrategia y este servicio que queremos nosotros darles con los banners y las publicidades que tenemos en las tres plataformas del exchange, el white, las blancas y el marketplace. Bueno, eso es lo que yo tengo ahí anotado a hacer, ya sumé un cliente que es un conocido mío para que se se puede publicitar en la, en el marketplace, ¿verdad? y le estoy, quedamos reunidos para enseñarle el manejo de su oficina virtual, ¿no? Y así mismo puede el delegar a un asistente que pueda subir, en este caso, promociones de su, de su taller, que en realidad es un servicio técnico automotriz. Bueno, eso es todo lo que puedo comunicar, Graciela. Bueno, muchísimas gracias, buenísimo, guapísima, Silvia. Buenísimo, ¿no? Fíjate, Silvia, que tocaste muchos puntos muy interesantes, ¿no? Primero, que tú estás haciendo una, una sinergia con los directores, eres la directora de la licencia, de la unidad YTC en una ciudad donde tú me entendías y no tienes una licencia de páginas amarillas, pero sí hay varios directores que la tienen y es muy importante porque, bueno, al final, tú tienes la sartén por el mango en la unidad YTC porque tú fuiste la que diste el paso al frente y decir, a ver, aquí yo voy a tener esta licencia porque tenemos ese privilegio que es el que tienes tú y todos los que estamos acá que es una licencia por ciudad aún haya ochenta directores de páginas amarillas en esa licencia. Entonces, fíjate todas las cosas interesantes que estás haciendo. Mira, cuando uno está haciendo un poco de todo conforme a la licencia pues se van dando las cosas. Bueno, dices el paso al frente para tomar la licencia perfecto. Me parece que de hecho tu licencia es una licencia máster. Estás haciendo sinergia con los directores que tienen, que están trabajando, que tienen una cartera de clientes que por supuesto como lo hemos platicado siempre y que Silvia está aprovechando esa parte. El director de la licencia puede promover los espacios de las licencias a cualquier persona que se quiera anunciar. Quiere decir que Silvia podría tocar a cualquier persona aunque tenga un espacio, un anuncio de las páginas amarillas especializadas pero ella lo que está haciendo es una sinergia con el director para que haya un beneficio mutuo económico de cada uno y ya que él ya tiene a los clientes y los conoce y que por supuesto que él es el que le gustaría decirle al cliente que hay unos espacios donde él se puede beneficiar pues venga Silvia es lo que ella está haciendo y bueno y la parte como dices de buscar siempre tener clientes y personas que quieran estar anunciados allá que muchos de ellos como Silvia dicen ni siquiera saben que existe el marketplace y puede ser por muchas razones que la persona que les vendió el anuncio todavía a lo mejor no se lo platicó o no se lo dijo entonces es interesante que nosotros expliquemos y platiquemos a las personas de que existe esa plataforma de que se pueden beneficiar con ella yo lo he dicho antes y lo voy a comentar ahora todos los que tengamos vendamos un producto o un servicio por supuesto que siempre que nos platiquen que vamos a poder publicar en un producto o un servicio en una plataforma y más aún si es gratuito jamás nos vamos a negar a hacerlo nunca nunca vamos a negarlo a hacerlo porque lo que estamos buscando es eso tener presencia en todos los medios posibles y sobre todo que sabemos que la gente está en todas en todo lo que tenga que ver en lo digital y que el hecho de estar anunciados en el marketplace nos permite compartir todo lo que nosotros vayamos publicando en el marketplace vamos a poderlo compartir porque tiene una forma de enlace para poder hacerlo así que realmente cuando la gente no se ha publicado todavía ya primero para publicar usando el marketplace como alguien que está vendiendo un producto ok eso sería inicialmente lo ideal al final va a haber clientes que quieran publicar sus productos o servicios en el marketplace y a lo mejor ahí empezar a preguntar oye esos banners o directamente a lo mejor ya le dijeron mira puedes publicar tus productos pero también puedes anunciar tus promociones y descuentos en estos banners pues hay muchas cosas gracias de verdad Silvia por lo que compartiste hay muchas muchas cosas súper interesantes que se pueden hacer que se pueden hacer con la licencia de verdad que sí muchas cosas interesantes que podemos hacer lo que tenemos que hacer es eso empezar a movernos empezar a movernos empezar a tocar personas de nosotros presentarle que tenemos esta plataforma igual a lo mejor a la persona que le vamos a presentar y decirle que se anuncia en el marketplace ni siquiera todavía es parte de la cooperativa pero el hecho de que haciéndose parte de la cooperativa va a tener el beneficio de publicarse gratuitamente y además que todos deberíamos de tener clara esa parte de cuáles son los beneficios que ofrece la cooperativa y que ahora bueno hay muchos buenos beneficios sobre todo la parte comercial para los que promuevan sus productos o servicios en la cooperativa pero bueno muy interesante Silvia de verdad muy interesante que bueno Silvia que está trabajando en su licencia yo sé que muchos de los que están aquí lo están haciendo y está padre que nos vengan a platicar las estrategias y lo que están consiguiendo en ella y vayamos haciendo siempre trabajando y planeando lo que queremos conseguir con esa licencia y bueno pues les digo ya les voy a poder platicar yo creo que la semana que entra espero que el próximo viernes dependiendo de varias de varias cosas que estoy esperando respuesta algo que podría ser así una bomba para el marketplace este depende de que la parte técnica se pueda hacer así porque a veces se pueden tener muchas ideas pero si sería más bien un problema para poder hacerlo por la parte tecnológica entonces es donde no podríamos pero bueno no adelanto espero que se pueda conseguir yo sé que no sé tengo tengo fe en que si se va a poder y ella les va a poder compartir quizás el viernes que viene así que por lo menos este lunes para despedirme para que ya entre la masterclass les quiero decir que hay algo de verdad sorprendente no solo para el que todavía no tengo una licencia también el a partir de lunes los que ya tienen una licencia y todos tenemos tenemos un grupo de whatsapp y también un grupo y les vamos a avisar cosas muy interesantes para ustedes y que bueno van a ser unos beneficios que vamos a tener durante dos semanas nada más si el que lo decida aprovechar y el que lo quiera aprovechar bueno lo va a poder hacer y nada pues básicamente eso es lo que hoy yo les quería compartir referente a nuestras licencias de YTC y que esperemos que la próxima semana nos traigan el testimonio de lo que esta semana empezaron a crear en sus metas y empezaron a trabajar en ellas y lo que fueron consiguiendo para su licencia recuerden seguirnos en todas las redes sociales en la del marketplace especialmente también tenemos una fanpage que bueno donde se va se está alimentando ahorita tiene un rato que no hemos publicado algunas cosas es importante que nos ayudes a compartir también esa página porque se ponen cosas referentes a las personas que nos gustaría que se anuncien que vendan o que compren los productos en el marketplace bueno pues por mi parte sería todo deseo que pasen un excelente fin de semana disfruten disfruten a su familia disfruten este lo que sea lo que sea que vayan a hacer disfrútenlo planen disfrutarlo a todo y bueno pues este que pasen un excelente fin de semana y el lunes recuerdan que todos los lunes tenemos a las me parece ya me confunden todos los horarios a las 8 am Miami tenemos esa reunión donde nosotros los que tenemos una licencia de YTC nosotros necesitamos tener una inclusión de la mayor cantidad de personas que sean personas que sean que pertenezcan a la cooperativa pues para hacer la acción de lo que nosotros queremos que hagan que es publicar sus productos o servicios o comprar lo que se publica en el marketplace y pues algo muy interesante es que conozcan los beneficios ¿no? y que es los lunes y que ustedes también les recuerdo que los jueves es muy importante que ustedes lleven a todas las personas que quieran que les expliquen sobre las plataformas de la unidad YTC que ya es eso más bien es para las personas que quieran saber pues cómo cómo subir un un producto cómo comprar o sea la utilización de esas plataformas entonces estén al pendiente de esas reuniones todo mañana me parece que a mediodía antes de mediodía todo nos llega un calendario donde nos explican las reuniones y bueno procura no alejarte tanto de esas reuniones porque siempre hay cosas interesantes y de todas esas reuniones mi consejo es saca un beneficio de esa reunión que es gratuita y que se da para todos los miembros y que tú te puedes beneficiar ok saca un beneficio tú de cada reunión por lo que vas a hacer llevar a una persona para los fines que decidas entonces bueno por mi parte sería todo vamos a tener nuestra masterclass en este momento ya soy va a empezar con nuestra masterclass para para todos los licenciatarios gracias a todos por haber estado aquí para la presentación sí así es es muy beneficioso exactamente bueno excelente fin de semana para todos vamos a ver